Hola, Víctor, Israel Zautúa, Deporte Campeón. Otra semana más, a preguntaros lo mismo. Es que no sé, esto ya se ha convertido en... A preguntaros que otra jornada más, van 18... No sé cómo lo veis. Si veis, si consideráis o pensáis que algún día vais a ganar. Si dejamos de pensar eso, pues evidentemente ahí sí que estamos fastidiados de verdad. Hay pocos motivos para tener ilusión y tener ganas de seguir, pero es lo mínimo. O sea, nosotros estamos igual de fastidiados que todo el mundo, incluso más, porque lo vivimos desde dentro. Y ya es pensar en que tú cuando vas a trabajar lo que piensas es irte contento para casa por tu trabajo. Y nosotros llevamos, como tú has dicho, 18 jornadas seguidas yéndonos a casa sin esa sensación de haber hecho el trabajo bien. Por lo tanto, yo creo que nosotros somos también los que... Yo creo que, aparte de la afición, los que más lo sufrimos porque estamos desde dentro. Y nada, si perdemos esa ilusión, nos podemos ir ya. O sea, yo creo que tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, tenemos que creer el uno en el otro y nada, pues no queda otra. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Convencer a 8 puntos de la salvación, una victoria en 19 jornadas es difícil, ¿no? Convencer al que a lo mejor ha perdido la fe. Es difícil, claro que es difícil, pero nosotros no nos preocupamos tampoco mucho en eso. Nos preocupamos en convencernos nosotros mismos de que podemos hacerlo. Yo creo que lo importante, a partir de eso, iremos convenciendo a la gente con victorias, con un buen juego y entendemos que ahora todo el mundo esté caído bajo y no tenga ganas ni de seguir al equipo prácticamente por los resultados. Pero yo creo que lo importante es que nos convenzamos nosotros mismos de que vamos a sacar la situación adelante y a partir de ahí la gente seguro que se irá metiendo. Ayer la directiva anunció que el 13 de enero pues deja, bueno, va a presentar su dimisión. No sé cómo se afecta a esto, si lo habéis comentado en el vestuario o si encima, si esto enrarece un poco más el ambiente. Nosotros, evidentemente, lo sabemos. Hacemos autocrítica de ello porque, evidentemente, si los resultados fuesen mejor, pues este tipo de situaciones no se presentarían en el club. Pero intentamos aislarnos porque, bueno, nosotros estamos aquí para jugar a fútbol. Lo que pase serán... Ojalá que todo lo que pase, los acontecimientos que vengan sean para que mejore el club, para que haga lo mejor del Deport y, bueno, nosotros, como te he dicho, pues aislarnos de este tipo de situaciones porque únicamente queremos salir de esta situación. Luis de la Cruz, Diario As. Víctor, tú eres un jugador cedido. Yo no sé si te planteas con esto de la ilusión, el presidente y la directiva aquí que dimite. Si te has planteado o te planteas marcharte en el mercado de invierno. En ningún momento. En ningún momento. Yo, o sea, tomé una decisión en verano y voy con ella a muerte. He venido a un club histórico, un club que la realidad es que nunca hubiera pensado que con 18 años podía formar parte de la primera plantilla y estoy muy contento de estar aquí, en las buenas y en las malas. Yo tomé esta decisión. Evidentemente no pensaba que todo esto iba a estar así, pero ahora es lo que te digo, ahora es cuando se ven a las personas, en los momentos positivos, cuando el Depor, en principio, su objetivo es el ascenso, más después de lo del año pasado. Es muy fácil venir aquí, pero yo creo que ahora, en las malas, cuando el equipo, el objetivo es salvarse, porque ya el objetivo es salvarse, pues yo creo que también hay que estar orgulloso de donde uno está y luchar por el escudo que juega. Así que nunca se me ha pasado por la cabeza en el mercado de invierno marcharme, ni mucho menos. Yo estoy aquí hasta que lo ponga mi contrato y hasta el último día voy a luchar como si fuese el club de toda mi vida. El otro día en el partido con Zaragoza, después de dos empates, bueno, más o menos controlando defensivamente, casi una jugada de peligro real, que fue el palo ese de Luis Suárez, os metió atrás, os creó una serie de dudas. Estado futbolístico, pero lo mental parece que tampoco avanza, que os pesa, y a ti particularmente parece que también, que eras de los que estabas, digamos, aguantando el tirón. Es que al final, el equipo estaba bien, para mí estaba bien, el partido empieza bien. O sea, nosotros yo creo que lo que hemos mejorado mucho desde la llegada del míster es que hemos empezado los partidos incluso mejor casi todos que el equipo contrario. Quitando el día de Santander, a lo mejor que la segunda parte fue mejor que la primera. Yo creo que desde la llegada del míster sí que nos priorizaba mucho, que siempre nos metían gol muy temprano, pero hemos mejorado en ese aspecto. Sí es verdad que luego tenemos que saber sufrir, un equipo que no sabe sufrir no llega a nada, porque si te llegan dos veces y te marcan dos goles no se ve para nada el trabajo que has hecho en los primeros 20 minutos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, yo creo que lo que tú has dicho, a partir del palo de Luis Suárez, el equipo se mete atrás, empiezan las dudas, el Zaragoza se siente más cómodo dentro de nuestro campo y llegan los goles. Luego, la segunda parte también tuvimos una muy buena reacción, que bueno, marcamos el 2-1, tenemos para el 2-2, el equipo está bien y luego por circunstancias que se forman parte del juego, pues nos volvemos a meter atrás, nos marcaron el 3-1 y nada, imposible sacar un resultado positivo, claro. Hola Víctor Oscar Martínez de Radiomarca. El técnico precisamente del Zaragoza, Víctor Fernández, cuando estuvo en Coruña, acuñó una palabra que ahora está mucho de actualidad, que es la de autodestrucción. Tú que vienes de fuera, que llevas en Coruña unos meses, ¿notas un ambiente autodestructivo alrededor del club? Autodestructivo no, porque no creo que nadie que forme parte del club quiera hacer daño al club. O sea, es un ambiente difícil, evidentemente, porque es una situación muy compleja para el club, pero yo creo que nadie que forme parte del club quiere hacer daño al club, ni mucho menos. Aquí todos estamos para seguir ayudando, para seguir remando y para sacar adelante todo esto. ¿Y a ti y al vestuario este ambiente os complica todavía más? Como te he dicho antes, nosotros estamos aquí para jugar a fútbol, para sacar al Depor de ahí abajo, para sumar de tres en tres y evidentemente tenemos que hacernos eco de la situación porque, como te he dicho antes, tenemos parte de culpa de todo, de todo, una gran parte de culpa de todo lo que está sucediendo ahora, pero nosotros únicamente y exclusivamente estamos para jugar a fútbol, por lo tanto, no tenemos por qué opinar. Hola Víctor, Pepe Torrente, Cadena Cope y Marca. Más allá del tema este de intentar aislaros y centraros en el fútbol, que al final es vuestro trabajo y bastante tenéis con intentar sacar la situación adelante, no sé, ¿qué pensaste ayer cuando te enteraste y cómo te enteraste? No sé si hay una comunicación por parte del club hacia los futbolistas, si de repente te salta una alarma en el móvil o lo ves en los medios, y cuál es tu primera reacción, o si te lo esperabas o si te has sorprendido, más allá de intentar aislarlo, sino, ¿qué sentimientos tuviste cuando a lo largo de la tarde pasa lo que pasa? Bueno, pues en el club salí a lo largo de la tarde, en el club como es normal nos avisan al día siguiente, o sea, hoy al llegar aquí por la mañana pues lo han dicho, como es algo normal, yo ya me enteré, evidentemente, salí en todos lados, yo siempre me gusta leer las cosas, darle tanto de todo y claro que me enteré durante la tarde, bueno, era algo que podía pasar, o sea, el club no está bien y era algo que podía pasar, pero bueno, ya te digo, yo siempre me gusta leer las cosas, así que me enteré por la tarde y como es normal, el club nada más llegar aquí nos ha informado de lo que ha pasado. ¿Listo? Muy bien. Gracias.